El Senador Marco Antonio Blasquez Salinas 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 Las de la materia energética Y la del PAN tiene que ver con el salario mínimo Me parece que es ociosa Pero no tiene por dónde la pudiera negar la Corte Me parece que será la única que podrá aprobar la aduana de la Corte Y luego viene cuando ya se vota El hecho de que se pueda aplicar O sea, si en la elección el 40% de la gente acude en el 2015 Y se da un sí Entonces ya será cuestión de ver cómo se va a aplicar Y en este sentido tengo una duda muy grande Porque si alguna consulta que modifique la Constitución es aprobada Si vemos los artículos relacionados Nos vamos a dar cuenta que no será posible modificar la Constitución A nivel de consulta popular ¿Por qué? Te lo voy a explicar Ahí están los artículos El artículo 35 Dice que si el 40% del electorado participa Entonces la consulta será vinculante Al Poder Ejecutivo Al Poder Legislativo Y a las autoridades competentes Pero el Poder Revisor de la Constitución no es ese O sea, el Poder Revisor de la Constitución es La Cámara de Senadores La Cámara de Diputados Y los Congresos Locales Y no están vinculados en ese artículo Lo que le llaman el Poder Constituyente O el Poder Revisor de la Constitución Entonces mucho me temo En un análisis frío Desprejuiciado Que si una de las consultas que se aprueben Resulta victoriosa Y modifica la Constitución No podremos modificarla Porque el artículo 35 No incluye Lo que el artículo 135 Que se tienen que sumar Los congresos locales Diputados, senadores Para poder modificar la Constitución Entonces es un laberinto Es un laberinto en el que en algún momento Se va a atorar esto Es un laberinto que va a llegar Para poder pasar está dificilísimo Vamos a suponer que pasaran Las del PRD, Morena y PRI Esas modifican la Constitución Va a ser imposible Porque al encontrarse con el artículo 35 No está incluido El Poder Revisor de la Constitución Entonces o modificamos el artículo Antes de que lleguemos a la consulta O vamos a sufrir serios dolores de cabeza Senador, la semana que entra no va a venir Si me das licencia Voy al Congreso General de la OCDE en París Ya nos platicará su regreso Con todo gusto Muchas gracias Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes